Siento que no he vivido mucho para darme cuenta Si es tan sencillo morirse y encontrarse sola Como las hojas que vuelan, que se pegan en los muros Mientras fuera está lloviendo, estas lágrimas no sé Contener ya dentro de mí Caminaré pasando página, conseguiré ser alma mágica Por ti que estás en mi estómago Solo en mi propio silencio, rápido consume el viento Siento el aire que me falta, te comprime el pecho No parece que te miento, no me sane las palabras Y muchas veces no te cuento Y ahora no consigo ya, ya contener dentro de mí Caminaré pasando página, conseguiré ser alma mágica Por ti que estás en mi estómago Y caminaré siguiendo el sueño que ves Terminará el silencio como a mí Por ti que estás en mi estómago Caminaré Bryant Caminaré 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 Bendita Caminaré De este corazón Caminaré 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 Y contener dentro de mí Caminare pasando página Por seguir ser alma mágica Por ti que estás en mi estomando Caminare siguiendo el sueño que ves Terminará el silencio con mi Por ti que estás en mi estomando Caminare siguiendo el sueño que ves